¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoel112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, ya tenemos nuevo videito de noticias, en esta ocasión vamos a ver tanto Hasbro y Takara, ¿vale? Y pues lo único realmente relevante fue de que es hora en el de Lucifer, ya lo sabíamos, va a venir un topecito así como de gomita, como el gen. En el chip del nuevo Lucifer, del Nomiciela, este se me hizo súper súper curioso, ¿por qué? Me acabo de dar cuenta chicos, que no va a ser intercambiable el chip, lo siento, lo siento, no me había fijado, perdón. Hubiera estado muy genial que el Sparking chip, el pequeño, ya ves que tiene diferentes colores, pudiera adaptarse ese pequeño, pues como tope de goma, para darle un poquito de más jugabilidad a un par de, pues, rins y chips que no aprietan tanto o no tienen las pendientes tan largas en los mismos. Pero bueno, hubiera estado genial que se hubiera podido intercambiar, pero pues en esta ocasión no se va a poder. Pero ahora vamos a pasar a noticias de nuestro buen amigo Hasbro, que la verdad se voló la barda con este nuevo set. Pues estos nuevos set de Hasbro, la verdad van a estar buenísimos, aquí está la imagen. Esta ya sabemos de dónde la sacamos, del canal de nuestro buen amigo Do Citrus, que fue el campeón mundial de la Copa de Hasbro. La verdad, brother, pues muchas felicidades. Ya sé que él es de, no sé, pero habla portugués, ojalá, no creo que le entienda el video, pero pues felicidades aún así. Y bueno, esta serie pro me gusta, realmente está muy muy interesante. El detalle es que Hasbro ya había implementado algo así en la era de metal. No sé si los más, sí, 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 la mayoría de, que ahorita estamos jugando Burst, la verdad crecieron la mayoría con metal. Y pues aquí los vamos a ver, chicos. Fue la, esto me recuerda mucho, la serie pro me recuerda mucho a la, a la serie legends, de leyendas. Esto que fue, chicos, fue en la época de metal, igual fue muy sonado el nerfeo de los bass a los Takara, de Hasbro a Takara. ¿Por qué? Porque no implementaban los mismos sistemas. Ahora sí, el, lo más significativo fue en el 4D, que no, no lo traía Hasbro. Pero después sacó la serie leyendas, que fue más o menos como Hasbro intentando, pues, lo mismo que está haciendo ahorita con la serie pro. La verdad, chicos, adaptarlo. ¿Para qué? Para que, pues, traer más público, ¿no? Que digan, ah, pues es igual de la serie, lo voy a comprar. De hecho, aquí vamos a ver varios ejemplos, como por ejemplo este Pegasus, este El Drago, este Kerbex, cosas así, los vamos a ver aquí. De hecho, ahí lo estamos viendo, muchachos. Se ve interesante, sí. El problema de estos sets es que son un poco más caros que un set normal. Esto, si no mal recuerdo, en mi época costaban entre 500, 550 pesos. Que, aunque yo no jugué mucho metal, la verdad, estuve muy, muy al pendiente de las cosas. Y después de esta serie, Legends, salió otra. Salió una, una serie que se llama Spark, este, FX, si no mal recuerdo, aquí lo vamos a ver. Que fueron, igual, de la serie de leyendas, de Metal Fury, Metal Fight, con los mismos sistemas 4D. Pero, en esta ocasión venían casi todos recolores. ¿Para qué? Para que los que no alcanzamos la serie Legends, podamos obtenerlo, aún así, con la serie Spark. El problema de esto, chicos, es que la mayoría de los Legends y de los Spar, no llegaron aquí a tierras latinoamericanas. Aparte de que eran muy escasos, eran muy caros, pues no había. O sea, realmente la producción fue muy, muy limitada. Aunque sí hubo bastante producción, pero se acababa volando en los estantes. Les digo, yo la verdad, esta época de metal no la jugué. Pero, créanme que yo llegaba a escuchar que los chicos se peleaban. Sabían que los precios estaban infladísimos. De hecho, yo alguna vez, este, en, pues ahora sí, aquí en mi ciudad, en la Ciudad de México. Pues existe el centro y a, el centro de la ciudad venden de todo de mayoreo. Y, pues, se podría decir que es como el mercado negro de muchas cosas. En eso incluyendo los Bays. Alguna vez llegué a ir, porque yo trabajaba cerca de la zona. En ese entonces me parece que estaba vendiendo ropa ahí en el centro. Y como a dos cuadras me quedaba, pues, el mercadillo de juguetes. Esto que llegaba todo, pues, todos estos, estas piezas. Y no había, no había, o sea, no, no había, si no había en el mercado negro, no había, tampoco en tiendas. Entonces, sí era un poquito difícil conseguirlo. Y en ese entonces, chicos, les estoy hablando de por allá del 2000, ¿qué les gusta? Del 2010, 2008, más o menos. No, como del 2010, 2012, más o menos. Que en internet, no había tantas compras por internet. Así que era muy, muy difícil traerlos. Si no llegaban a tu país normalmente. Entonces, sí, la verdad, pues. Yo espero que en esta ocasión Hasbro tenga mayor distribución con la nueva serie Pro. De Beyblade Burst, la verdad. Y, pues, esperemos que, que venga. Porque, la verdad, la serie Legend y la Spark de Metal fue muy, muy escasa. Y vean, ahí tenemos muchos recolores que nada que ver con el original. Y, pues, tenías que comprar o el recolor para poder tener un Beyblade más o menos meta en esa época. Que era, pues, la saga de Metal. Pero, bueno, hasta aquí las noticias, pues, de Hasbro, chicos. Ya sé que fue más opinión personal. Pero vamos a lo bueno. Noticias de Takara. Se anunció el nuevo Random Booster que va a salir el 26 de diciembre del próximo mes. La verdad, igual llegó muy hypeado esto. ¿Por qué? Porque se nos reveló una sirueta, tanto en los panfletos del nuevo Lucifer. Que va a venir, probablemente sea un Kill, un nuevo Doom Sizer. La verdad, yo tengo mucha esperanza de que sea. Pero, pues, todavía no hay nada confirmado más que la fecha. Yo espero que en este nuevo Random Booster Vol. 23. Traigan cosas muy buenas. La verdad, le tengo mucha, mucha fe a todo esto. Porque ya hay más piezas Sparking. Así que yo espero, espero que la mayoría sea Sparking. Ya no tanto relleno como los últimos tres que nos han mostrado. Puesto que ya tienen más, más piezas donde agarrarse. ¿Ok? Y, pues, bueno, chicos. Hasta aquí la información de hoy. Ya saben, si les gustó, dejen un like, un comentario. Y, si es posible, compartan con un amigo. Yo me despido. ¡Hasta luego!